El Santo Rosario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Crea un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, suscitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y estás en toda la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El primer misterio, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El segundo misterio, Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El tercer misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El cuarto misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El quinto misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre de Jesús. Llévese entre todas las mujeres y bendes el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea, pues Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las suplias que te dirigimos en nuestras. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.